En un 40% avanzan las obras de la calle Centenario, 3.4 kilómetros de andenes son los que serán intervenidos, los cuales contarán con zonas azules, mejor iluminación, espacios para parqueo de vehículos y señalización horizontal. En este momento nos encontramos en la calle Centenario, se está construyendo un corredor vial y peatonal que busca conectar desde la carrera 28 hasta el distrito de Malcón. Ok, sobre la calle 28 hasta la carrera 22 aproximadamente ya se encuentra totalmente terminada la calle Centenario, ya se han instalado los bordillos y las losetas y seguimos construyendo y replanteando el terreno con su base granular desde la carrera 12 hasta la carrera 11 y desde la 12 hasta la 13 y desde la 20 hasta la 21, completando también instalación de bordillos y todo lo referente a esta obra. Esta obra ha permitido la generación de empleo en Barranca Bermeja, Willy Daniel Sánchez es trabajador de la calle Centenario y agradece a los comerciantes del sector, ya que su comportamiento les permite desarrollar su labor de la mejor manera. Ante todo le doy gracias a Dios por el trabajo que tengo y mi labor, bueno, es pegar los sardineles. Hasta este momento le damos gracias a la comunidad porque se ha portado maravillosamente bien con nosotros, los obreros aquí y a ustedes, a los representantes que nos están apoyando. Gracias a la alcaldía por apoyarnos y darnos esta labor de cumplimiento de trabajo. Se espera que la calle Centenario continúe avanzando rápidamente para ser entregada en el marco de los 100 años de Barranca Bermeja.